Para mí, para comenzar un sol, una salsa bonita, pero ya no se invadía En cada colombia se haciéndolo un saltero, aquí me estoy llamando a la colombia ¡Gracias! 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 ¡Vengan a todos! ¡Vengan que nos fuimos! ¡Nos fuimos! ¡Nos vamos directamente! ¡Mañana también! ¡Y mañana más! ¡Pero seguimos, seguimos! ¡Les voy a seguir presentando! ¡Les voy a seguir presentando! ¡Les voy a seguir presentando a más gente! ¡Directamente! ¡Directamente! Camagüey, Camagüey, que avanzaremos aquí, fuego, 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 fuego Camagüey, vamos, vamos Hay más cosas mañana, hay más cosas, evidentemente de Cuba, evidentemente Camagüey, Camagüey, Barcelona con sopuela, así se baila, así se baila Vividas más, que estás emozando, y sin hablar conmigo, ven conmigo, ven conmigo, ven, 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 ven Y el sol es vivir lo que más yo quiero No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. Gracias.